Muy buenas a todos, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Necro, vamos a dar un poquito de live Esto está muy alto Madre mía, bueno, ahora os comento un par de cosillas Porque esto tiene tela, tela, tela Bueno Buena, gente Tengo dos noticias, una buena Y una regular La buena es que tengo un micrófono nuevo Esta vez es el definitivo Es un Yeti Blue de estos O un Blue Yeti o como queráis llamarlo Es bastante bueno, sinceramente Pero hay un problema Y es que se me ha roto el monitor ¿En qué os afecta esto a vosotros? Pues en nada Básicamente, bueno, no puedo grabar en 1080 Y aparte de ello Estoy con un monitor de mierda Un antiguo Puedo grabar, sí, puedo grabar Pero, por ejemplo, el Downgate He intentado grabar antes Se veía como el culo No sé Yo qué sé También acostumbrado al otro Ya Tanto tiempo, ¿no? Pues Qué pesadita es la tía esta Y nada, gente Pues estoy un poquito de bajona Pero bueno Nos vamos a animar rápidamente Vamos a jugar con Diana Con su skin Que está muy, muy bien Mirad Está muy chula Las runas y maestrias En la descripción Marcas daño híbrido O sea, penetración híbrida Marcas Marcas, joder Es que no estoy a lo que tengo que estar Es que no estoy Quintas de AP Luego tengo penetración híbrida En marcas Sellos de armadura Y glifos resistencia mágica Venga, despacito Bueno Ahora vamos a ir viendo La build que me hago, etc Madre mía Yo no me apaño con esto, ¿eh? Bueno Ya ha subido a nivel 2 Venga, está bien A partir de ahora ya La cosa irá mejor Vamos a tomar la poti Salvadora Me están poniendo hasta arriba un poquito, ¿vale? No lo vamos a engañar Llevo 5 minions común Pero Buena, amigo Esta nos jode a inicio Nos jode bastante No pasa ni media Vamos a intentar Falmear lo máximo Están por ahí, ¿no? Sí, sí que están Estás de coña Mata al amigo Le mato Le mato ni de coña Le mato Madre mía No, yo no puedo jugar así, gente Yo no entiendo Yo no entiendo, no entiendo nada Bueno No pasa ni media Ahora nos recuperamos, hombre Venga, volvemos a mid Rápidamente A ver que se cuece Bueno, Oriana Bueno, Oriana es un poquito Nos jode bastante Pero no pasa nada Tiene una asistencia A mí me mata una vez Por noob Lo mata, ¿eh? Lo va a matar El red es muy poderoso Buena, amigo Buena, buena Venga, voy a pusear Lo que pueda Ahora me voy a hacer Los fantasmitas Ya toca Vamos, princesita Hija Seguramente me haga el Zonias De primer objeto Y después Ya vamos viendo Venga, ya está Aquí está En cuanto suba el Z La intentaré dar cañita Si es posible La gira está guay, ¿eh? Es así en plan Más niña buena Está chula Se ha pillado la lágrima En serio La voy a intentar Desgastar lo que pueda En cuanto sea 6 Me intentaré tirar a ella Pero es difícil Así hay que desgastarlo un poco, ¿eh? Porque si no Me come con patatitas Buena, Rafael Hasta luego, campeón Venga, otra de fantasmitas Me tengo que recuperar Pero vamos Como sea, ¿eh? A ver si subo también Al 6 antes No está la de mí Está en bote Vamos, que me está costando El fantasma Dios se ayuda No, se la llevó ella Bueno Venga, ya soy 6 Venga, pulsamos rápido Y veloz No puedo hacer nada en bot Me voy a hacer el azul Vaqueo y compro Recordad Cada 3 ataques Metes bastante más Joder Vuelve ahí Mientras te pega El dominio Ni tu hija Las que lías Venga, vuelvo A ver si me da tiempo Antes de que puse En cuanto pueda Me pillo las botillas Para más movilidad Intentaré gankear el bot Si es posible Vamos 4-2 No está mal Perderé algo de farm Casi seguro Ahora ya soy 6 Esta también 48-47 Tiene una muerte Y una asistencia A mí me han matado antes Por hacer el mongey La saco un pelín a esta Ahora ya puedo Desgastarla Ahora sí Ahora sí la desgasto Gente Vamos a pusear Le matan, eh Buena, buena, buena Campeón Buena La di, la di, la di Esta es la mía Ahora que la he bajado Un poquito ¿Quieres darle, niña? Venga, está bien Soy 8 La otra es 7 54 A 70 Vamos a bajar a bot O bueno En verdad A esta Me la como con patatas Venga, no Venga, uno por otro En bot Está bien 6-3 Se ha muerto otro El Yasuo estará en bot Si está en bot El Yasuo A esta me la ventilo Venga, está bien Venga, está bien No tengo maná Pero bueno Hay que me acerco a la bolita Que no No Te ha pillado Igualmente Está jodidísima Está en la mierda Ya tengo las botillas Tengo casi terminado eso Ojo Le ha reventado Y al otro Y al otro le pone Al otro también Bueno, no Ojo Sori Keton Sori Keton Madre mía Que putada No jodas Cabroncete Venga, vamos a farmearnos esto por aquí La Oriana está al caer Mejor irse a base Nos vamos a base Urradeamos esto Para hacernos el Zonia Que nos va a dar muchísima Supervivencia Luego en la Stimfa y tal La saco farm Y voy ya 1-1 Que no está mal Después del inicio Os pido perdón Porque ya os digo Es la primera partida Parece que no Pero se nota cuando Cambia Aunque sea el monitor Y eso es distinto El movimiento Todo El ratón Se nota, eh Aunque parece una tontería Es cuestión de De acostumbrarse Pero bueno Escapar No jodas A mí me ha metido bien Voy a hacer el azul Venga Vale, hay dos en mid Vamos a ver Cómo va la partidita 0-5 Rafaelito Hace 2-2 Orianna 1-1 2-2 1-2 Está bien Yo voy 2-1 Después del fail de inicios Está muy bien Venga Venga Ya estoy en racha No jodas Buena, 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 buena Buena Que te meto bien, eh A ese le matamos, eh Le baiteamos y le matamos Me va a hacer el sorieke El sorieke ni pollas Eh Al gordete no se le toca, eh ¿Cuánto minion lleva? Vale, le saco Ya voy Estoy por delante ya Eh Ya se está on fire, eh Ahí va Está la mierda Está la mierda Buena, buena, buena Ya llego yo, eh Oh, mierda, no Ha muerto, Jax No, por favor Ya ve a Dianita Venga, vamos A Mif Ahora la bardita está ahí Ahí 13-9 Está interesante Pueden pasar Cositas erótico-festivas Ten, 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 ten Tranquilita, tranquilita Que no te he hecho nada Solo te he partido la boca No, la verdad es que yo di a nada La temporada pasada la jugué muchísimo, eh Ojo Hacía mucho que no la pillaba Pero bueno, es lo de siempre Será un poco El personaje está muy bien, eh Está muy bien Así, asesina y tal Mola Los cambios ¿Quién es ese cambio que dice los cambios? No son buenos O son buenos ¿Quién lo dice? Eso lo dice un personaje, ¿no? A lo mejor no lo estoy inventando, eh Es carne de cañón Carne de cañón Ya llego, ya llego Pero antes Coño, si está aquí Oriana, eh ¡Gurión! ¡Gurión! ¡Soriegetón! ¡Soriege! ¡Tun, tun, 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 tun! Te quedan 9 segundos de vida 8 Para ser exactos ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Joder! ¡Meto ya, eh! ¡Que me doy la vuelta! ¡Que me la doy! ¡Que me la doy! ¡Que me la doy! ¡Que me doy la vuelta! ¡Que me la doy! ¡No tengo mana! ¡No pasa ni media! ¡Oh! ¡Estoy rotísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Me he quedado a 10! Y tengo el Zonias, eh Que como siempre Lo utilizo bastante A ver, opciones, opciones Me puedo hacer el gorrete Me lo voy a hacer También hay un ítem muy bueno Que te da velocidad de ataque Que es el Nashor El Nashor está muy bien Muy bien Reducción de enfriamiento Velocidad de ataque Para la pasiva y tal Veremos lo que se larga la partida Si me lo hago o no Voy, 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 voy Espera Que tengo aquí al monete Que está calentito ¡Está aquí! ¡Uy! Espera, de Gordi ¡Gordi, Gordi, Gordi, Gordi! En vos se lian a palos, eh Support contra Carry Espera, amigo Que no tengo el salto No lo tengo No tengo el salto 18-11, ojo, eh Puede pasar de todo Venga Venga, venga Que ya estoy en mi salsa Ya estoy en mi salsa Coño, he visto por ahí El... El este del Soriade, eh Está por aquí Hay que tener cuidado Una flechita de la ASE Un pinchito ¡Eh! ¡Oigo, oigo, oigo! Aquí me la lían, eh ¡Joder! No he podido hacer más Y el Zonias spam No quiero decir nada ¡Se ha muerto! Eso es lo que voy a decir Que se ha muerto Está spameando el Zonias Pero estaba por el aire Con el este Y luego stun de uno Y de otro, coño Casi me escapo, eh Me ha faltado poco ¡Don! Iba a decir ¿Qué es esto? Y es el farol Que lo cambiaron Y decir Ya llega padre No, ya llega madre Mira, mira Ya llega madre Parece una mami de estas Que están over, eh Vale Tengo la mente sucia Perdón No, coño Pero, eh Que la diana está potente Coño Una cosa no quita la otra No jodas Yo meto ya Bastante Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Que nos la lían, eh Que por abajo viene gente Vámonos La, ese es carne de cañón Es blandita Como a mí me gusta Toma ¿Qué va a hacer la Annie? Si no tiene Si el oso ya lo ha sacado A pasear Quiero matar al Tiber Loco Que lo quiero Que es mío Madre mía Se ha ido Ahí va ¡Qué fail! ¡Qué fail! Ahí va, ahí va El Inite Calentito Como a vosotros os gusta Venga, venga Que si me llevo una asistencia Me pillo el gorrete Hostia Somete bien ya Bueno Habrá que vender un Dora, ¿no? Para desplazamientos Igual ¿Qué ha pasado? Oh, no Venga, venga No pasa ni media Esto cuánto mana gasta 65 Ha tirado barrera No, la mierda esa Estás de coña Ha tirado La cosa extraña esa Lo del arcángel Ha tirado esto Míralo La ha salvado La mataba, eh Ya ves que si la mataba Esto mete bien Mira, mira, mira Mira que arte tiene Princesa de la luna De la luna Ahora ya con este micro Puedo cantar, gente Yo antes cantaba Cuando era pequeño y tal Iba al colegio Venga, venga Ya llego, ya llego Que tengo 400 de AP Ah, por el liguetón Buena, buena, buena Coño Se la liamos, eh Seguimos, seguimos Team Stun, stun, stun Stun, por favor Venga, rachas Y aquí están en racha Todos y punto Eso del bolsillo Es un cohete Espera que lo mire No Ahí va, ahí va Venga Me voy a hacer esto ahora Y me voy a pillar Lo diré Sí, ahora sí que me pillo eso El Nashor, gente Que ahora ya verás Lo que metes Ojo al Nashor Porque Cada tres ataques Mirad lo que quito Una barbaridad, eh Quita mucho Escala muchísimo La pasiva escala mucho Es un ítem Que a mí me gusta mucho Pero también depende De la composición de equipo Y todo, eh Ojo Porque tú date cuenta Os voy a explicar No sé yo En esta composición Si realmente Lo más adecuado Pero a mí porque me gusta Luego la Lich Eh Hasta luego ¡Oh! ¡Oh, un Nash! Vaya humillada No jodas Daros cuenta que Si no puedes hacer Muchos ataques básicos Depende del equipo Si tienes que estar quiteando Pues eso se nota Pongamos aquí Un War Azul y Y Dragon Z Si está Que no sé si estará O se lo han hecho, eh Van todos en manada A top Pues vayamos Está bien la partida Porque está repartido Entre varios Las cosillas Ellos tienen buen combo, eh Con Orianna Gukon Y eso Ojo, eh Aquí no hay nadie Y ahí está El de siempre Ahí va No me escupas Que voy, eh 500 Quita esto Pues no me desagrada En absoluto No te voy a engañar Aquí la que inicia Es Annie El Gukon está aquí Monete He tirado un Zonias Al aire Uy, como te enganche Están calentitos, eh Como a mí me gusta Uy, que nos morimos todos Que nos morimos todos Vamos Tari Vamos Tari Bachote Buena Eso es un support Honor Eso es un support Coño No me queda mucho Para esto, eh 8.50 Llego Me quedo Me quedo a poquito Me quedo a 50 Bueno, pues vamos a limpiar rápido esto Y ya está Y no lo hacemos Ojito, amigo Ouneth Vale, vale, vale Está bien Ahora ya sí que lo tengo Y me lo pillo Del Tiri Hay más ítems Viables Como por ejemplo La tenaza Coño, pesadilla Que luego ya sabemos lo que pasa Que me pongo a mirar la tienda Y me pilla el guarda Top, bot Más cosas Lo que os estoy comentando Este es un item viable Este, por supuesto El bastón del vacío El cetro también Y es posible que me lo pillase, eh No te extrañe Que me lo pille Os diré por qué Porque tienen muchísimo daño mágico Uno y dos Muchísimo, no Tampoco tienen tanto Normal Nadie se está pillando Resistencia mágica Así que bien Voy a poner aquí un guard Lo pongo yo Espero que no lo ponga Tariq también Madre mía Si te he destruido Campeón Eh Uy Venga, venga, venga Vamos team Estas son las buenas ¿Quién hay por aquí? Nadie El tercer ataque se aplica a las torretas también Y al inhibidor y todo O sea que Mete bien, ¿sabes? Mete mucho Ya salen, ya salen, eh Ojo que la tristanita mete bien ya también, eh Que no se sea un venene Que nos hacemos el este Pero sobraos Y ahora inicio Ahora inicio yo Porque tengo el zonias y todo Así que ¿El jazz contra el mundo? 4.50 le meto al balón de hostia Pero dale, dale Si está poquito Madre mía Me he salvado Pero bien salvado Ven aquí, pequeña Vamos Que A base de ataques básicos Es que habéis visto lo que le he quitado, ¿no? Al balón era 4.50 Un minion O lo reviento Son casi 600 Por eso la lich está bien también, eh Pero vale, ahora vamos a ver Está claro que está bien, pero No puedo tener todo ¿Me explico? Que ahora me haga la lich Pues sí, me la hago Porque tampoco han stackeado mucha resistencia mágica Por lo que viene siendo nada O sea, no No tienen mucho Algo así Liche Y pillamos esto, claro Vendemos esto Me queda poquito, eh Para pillármelo Quiero, quiero pillármelo Porque vamos a meter O sea, va a ser un combo brutal, eh Necesito 100 Y go Tengo casi el cap de reducción de enfriamientos Bueno, casi no 25, 40 Ahora ya con el azul Pues me pongo en En el 40, por supuesto Déjame este Que me faltan 100 Ahora sí que ya verás Verás, eh Bueno, tengo un vídeo Cuando salió Diana Que estaba rotísima Me hice un penta Madre mía ¿Cómo metía esto, gente? Con la lich y tal, eh Si la lich es un gran objeto Pero es lo que te digo Y cuando tienes así 400 de apeo por ahí Te lo pillas y ya está Se muere Claro que se muere ¿Cuánto quita la pasiva? Madre mía, gente Uf Qué fiesta, ¿no? Está bien No sé Decidme de todas formas Porque igual estoy gritando mucho Con el nuevo micrófono Y me tengo que controlar En plan de no gritar tanto ¿Eso ha sido flash? Oh A full La muerte Me lo tanqueo yo Venga, no Madre mía Qué bofetón Qué bofetón El Shorieke El Shorieke Lo siento, gente No controlo mi propia fuerza Mira, mira, mira Uno, dos Pum 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 Ah, no A esto no Ahí va Fail Fail, 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 fail A esto sí A esto sí que le metes más Yo me meto en la fuente Yo me meto En la fuente Coño No me ha matado la torreta, eh No me ha matado nadie La torreta, jeje Gigi, gigi, gigi Bueno Espero que os haya gustado La partidita Ya comentármelo del micro Yo sé que se escucha muy bien Pero puede que A lo mejor muy alto No lo sé Lo que sí que os digo Que bueno Pediros perdón Por el inicio de la partida Porque estaba un poquito desubicado Lo de A ver Que se va a ella El sonido de la partida Coño Que no me oigo Pues eso Pediros perdón Porque bueno Estaba un poquito No estaba cabreado O sea, con nadie Estaba cabreado Con lo que ha pasado De que se me ha jodido el El monitor Y estaba yo Que no sabía dónde estaba Me han matado de Pues de una manera En plan, ¿sabes? Retardez y tal Y bueno Luego ya me he centrado un poco Y eso Y poco más Así que nada, gente Si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar con el típico me gusta Jeje Y poquito más Nos vemos